Hm 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 Ah Seres... Dream, que bonito estas hoy Que demonios Vamos Grim, el patalón no esta aqui ¿Qué demonios? Hola, Cross. Estoy en el centro comercial, ¿sabes? Y me preguntaba si luego querrías que nos viéramos y tomar algo. ¿Cross? ¿Hola? ¿Cross? ¿Hola? ¿Cross? voilà ¿Cuál es el cúlpido? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡Suscríbete al canal!